Música Durante dos mil años, los mayas construyeron reinos que dominaron toda Centroamérica. Su civilización floreció y después desapareció misteriosamente. En pocos siglos, sus templos, palacios y observatorios astronómicos fueron tragados por la selva. Y su historia se perdió bajo la vegetación. Sin duda, los mayas crearon una de las grandes civilizaciones de la Tierra. Podemos afirmar que los hombres que hicieron esto fueron los más grandes de su época. Sus ciudades eran el París, el Londres, el Nueva York y Los Ángeles de su tiempo. Y cuando se sentaban en sus piscinas decoradas con bellos relieves como estos, no podrían ni imaginar que dos mil años después estudiaríamos sus ruinas abandonadas. En Guatemala, estas excavaciones auguran nuevos descubrimientos. Natshtún está situada entre Tikal y Kalakmul, las ciudades más grandes del mundo maya. Y es el eslabón perdido de la historia de la región. Abandonada por sus habitantes hace más de mil años e ignorada por los primeros arqueólogos hace ya un siglo, Natshtún, una de las últimas ciudades de la edad de oro maya, vuelve a la luz. Natshtún, una de las últimas ciudades de la Tierra. Natshtún está en el extremo septentrional de Guatemala, cerca de la frontera de México, oculta en las profundidades de la selva. Resulta tan difícil llegar a ella, que desde su descubrimiento en 1922, nunca hubo ningún intento serio de realizar excavaciones en este lugar. Esta ciudad maya fue olvidada por completo, hasta que dos arqueólogos franceses, Philippe Nondedeo y Dominique Michelet, comenzaron a leer los informes del hombre que la descubrió. Natshtún es una palabra maya, pero fue inventada por Silvanus Morley, el descubridor de este yacimiento, y un gran experto en el mundo maya, que pasó gran parte de su vida buscando restos arqueológicos. Morley llegó aquí en 1920, tras superar muchas dificultades, y pensó que era el lugar más remoto que había descubierto nunca. Lo llamó Natshtún. Natshtún significa piedra, y Natshtún, lejano, es decir, piedras lejanas o ruinas remotas. Eso es lo que significaba Natshtún. No tiene nada que ver con el nombre que usaban los habitantes del lugar, por supuesto. Silvanus Morley no era el primer hombre del siglo XX que exploraba el corazón de la selva guatemalteca. En aquella época, unos trabajadores a los que llamaban chicleros, venían aquí para recolectar goma natural, que se utilizaba para fabricar chicle. Aquellos trabajadores, descendientes de los mayas, recorrían la selva descubriendo ciudades, grabados y ruinas, y se lo contaban a sus jefes. Las empresas norteamericanas que los empleaban, pasaban esa información a algunos arquitectos. Y así fue como Silvanus Morley llegó a Natshtún por primera vez. Hoy en el campamento de Natshtún viven 80 personas. Hay un equipo que se ocupa de la logística, arqueólogos y trabajadores que pasan aquí todos los inviernos desde hace cinco años. Los arqueólogos se preguntan si serán capaces de comprender algún día esta ciudad, si podrán relacionar su destino con el de las prestigiosas ciudades vecinas, o incluso imaginar las vidas de sus habitantes. Este año solo disponen de 60 días para conocer la historia de esta ciudad maya, desde su nacimiento hasta su ocaso. En este bosque cada montículo es un edificio enterrado. Y cada pequeño cambio en el relieve puede ocultar un descubrimiento inesperado. La erosión y la vegetación que invade la ciudad amenazan con destruir los monumentos más valiosos. Cuando llegamos al yacimiento, enseguida descubrimos casi 600 estructuras, en su mayoría zonas residenciales en las que vivía casi toda la población de la ciudad. Hasta el momento todos los templos, pirámides, plazas y palacios que hemos descubierto nos han ayudado a comprender su historia. Y cada año hallamos nuevos monumentos. Hasta la fecha hemos registrado 70 estelas y altares. Obviamente la primera dificultad es la selva. Durante mucho tiempo no tuvimos una visión panorámica de lo que teníamos delante de nosotros. En los lugares en los que los edificios aún se mantienen en pie y conservan sus fachadas no tenemos ese problema. Pero donde todo se ha derrumbado, formando una pila y se ha convertido en una colina, sobre todo si son grandes, resulta muy difícil distinguir si es una colina natural o los restos de un antiguo templo. Hay centenares de edificios y registrarlos todos implica muchos años de trabajo. ¿Cuál es la historia de Natshtung? ¿Cómo se desarrolló esta ciudad? ¿Y qué papel jugó en las tierras bajas mayas? La lista de misterios que los arqueólogos deben resolver es sin duda impresionante. Y por ahora, en el inicio de la campaña de excavación, estos vestigios siguen sin revelar sus secretos. Para los investigadores, la historia comienza con los edificios que se construyeron cuando la ciudad se fundó, como estos tres templos enfrentados entre sí que conocemos como un grupo triádico. El conjunto marca el centro de todas las ciudades mayas, aunque desconocemos cuál era su función. Una de las primeras teorías es que quizá estos templos eran una representación de las tres piedras sobre las que cocinaban los alimentos. Se trata de una especie de cosmogonía que sitúa el hogar primigenio en el centro, el primer fuego que apareció en el momento de la creación, y las tres piedras sobre las que cocinaban. Y estos tres templos representarían esas tres piedras. Esa es la teoría inicial. Aunque desde entonces hay quien ha sugerido que quizás estos tres templos podrían estar relacionados con el culto al maíz, combinado con los elementos asociados al mismo, la lluvia en primer lugar y después el sol. Esa es otra posibilidad. Y también sabemos que tenían una función en su sistema político, ya que probablemente era donde tenían lugar todos los acontecimientos políticos y quizás la investidura de sus dirigentes. ¿Qué aspecto tiene el grupo triádico? Dame las coordenadas. 3-0-1-2-3. Durante los últimos cinco años, además del trabajo arqueológico, se han realizado estudios topográficos. Con los datos topográficos, se elaboró en primer lugar un plano de la ciudad. Después se compararon los edificios con otros similares de las ciudades vecinas. La reconstrucción en 3D nos permite ver el aspecto que tenía en las diferentes fases de su historia. En este momento estamos contrastando lo que conocemos en términos de superficie. Cuando se construyó el grupo triádico a finales del siglo III después de Cristo, Natstum estaba empezando a expandirse. Fue entonces cuando se construyeron los primeros palacios y la primera pirámide. Pero, ¿cómo pudo surgir esta ciudad tan rápidamente? Como una pequeña aldea de apenas un centenar de habitantes, se convirtió en una capital en la que vivían miles de personas. Para Dominique Michelet, la respuesta podría estar en El Mirador, una ciudad maya vecina. El Mirador fue una de las primeras grandes ciudades mayas. Surgió mucho antes que Natstum, en torno al 600 a.C. En su apogeo tenía más de 80.000 habitantes. El arqueólogo estadounidense Richard Hansen empezó a excavar aquí cuando solo era un estudiante. Cuando vuelas a esta altura, se ven muy bien los yacimientos, porque las pirámides sobresalen. Y, por supuesto, la más grande es esta. Por supuesto. En el siglo II d.C., cuando surgió Natstum, las cosas no parecían ir muy bien en la ciudad de El Mirador. ¿Quizás su declive tuvo alguna relación con el ascenso de Natstum? Están mirando la capital del mundo en su época, en su apogeo. Y puede ver dónde está la sombra aquella. Esta es la gran pirámide de halcón, de la muerta. Si no es la más grande del mundo en volumen, es una de las más grandes del mundo en volumen. Sí, sí. Y imagínese, sin caballos, sin carretas, sin vagones, sin bulles, sin mulas. Todo eso, a puro sudor y sangre humana la considero. Bueno, se puede, ya que tienes la reconstrucción, tienes el volumen completo, solamente de puro relleno, hacer el cálculo, tomando las cifras de Abrams, por ejemplo, ¿no? Lo calculamos, 15 millones de hombres y diez de trabajo. 15 millones de hombres y diez de trabajo. No hace mucho, Richard Hansen ha descubierto un edificio en medio de la selva de El Mirador, cuyas esquinas están cubiertas por suntuosos relieves de estuco. Es solo uno más de las docenas de edificios del yacimiento. Bueno, hoy hemos cubierto 38 kilómetros cuadrados de arquitectura monumental. Pero no solo tenían grandes edificios, palacios, muros y calzadas, también contaban con jardines extraordinarios. Estas eran ciudades verdes. Cada metro cuadrado disponible era productivo. Plantaban calabazas, frijoles, maíz y algodón. Cultivaban todas esas especies aquí y eso les dio el poder económico para construir esta increíble ciudad. Y no solo eso. Las calzadas la conectaban con otras ciudades, creando la que consideramos que fue la primera ciudad-estado del continente americano. En su época de esplendor, El Mirador era más importante que las demás ciudades mayas vecinas. Sin embargo, el descubrimiento de un sistema defensivo demuestra que despertaba muchas envidias. Bueno, Tony, bienvenido al control, el centro de control. El centro de control, viniendo de la danta hacia... De la danta por ese gran calzado. Así es, va con un muro. Sí, el muro estaba al lado y parece, parece que había vigas también paradas adentro. Originalmente, tal vez tienes 20 metros de alto. ¡Guau! En esta fachada este... Tiene 4 kilómetros. Y luego das la vuelta para el sur y para el norte también. Es una pista interesante, porque para saber cuál fue la causa del declive del mirador, hay que tener en cuenta las posibles dificultades políticas y las amenazas regionales, que seguramente eran mucho mayores en aquella época. Por eso construyeron este muro con varias puertas, que estaban siempre bien vigiladas. Con el tiempo fueron reduciendo el número de puertas, y eso es un signo de las amenazas crecientes, hasta que un día todo terminó. Entre los años 150 y 200 de nuestra era, la ciudad fue abandonada. Los habitantes del mirador desaparecieron misteriosamente. La población desapareció, pero ¿a dónde fue? Quizás a las zonas colindantes, y ya que en Axtlí, en Axtlí estaba a 20 kilómetros, es posible, aunque no tengamos pruebas, que algunos de esos habitantes se instalaran allí alrededor del año 150. Es el décimo día de las excavaciones. En Axtlí, los arqueólogos trabajan bajo la atenta mirada de los habitantes de la selva. Comienzan a aparecer los primeros muros, emergen los primeros relieves, y enseguida descubren una tumba. Para Emamute Gudiabi es la oportunidad de conocer a uno de los habitantes de Axtlí y también los ritos funerarios de este pueblo. Los mayas enterraban a sus muertos de una forma un poco misteriosa, porque hemos encontrado muy pocos cuerpos considerando el tamaño de los yacimientos arqueológicos. Ahora, por ejemplo, estamos rompiendo el estuco que cubría la tierra, que es una especie de yeso, y retirando los escombros. Los colocaban siguiendo una orientación determinada. A veces los sepultaban con algunos objetos, dependiendo del estatus del muerto. A las personas importantes las enterraban en templos funerarios, y a las demás en el lugar donde habían vivido. Me cuesta muchísimo describir lo que siento cuando encontramos algo así. Es un cúmulo de sensaciones. Está el estrés que sientes antes de sacarlo, el alivio al desenterrar la pieza, la satisfacción de verla, y también el simple placer de tocarla. Es muy simple y a la vez muy complicado. A menudo encuentran vasijas y platos colocados sobre la cabeza del muerto, y la mayoría tienen un agujero en medio. Esta práctica ha sido siempre un misterio para los arqueólogos. Podía tener dos significados. En primer lugar, eran asesinatos rituales. Hacer un agujero en el plato significaba que ya no tenía ninguna utilidad. Y en segundo lugar, según algunos, permitía que el alma del muerto fuera al paraíso. En la civilización maya no todo está vivo, pero todo está animado de una forma simbólica y mágica. Y cuando dejaban de utilizar un objeto o un espacio, tenían que quitarle su alma. Agujerear el plato era una forma de quitarle la vida al objeto, preparándolo para su nuevo destino, que era acompañar a los muertos al más allá. Día 20. La ciudad de Natsdung se hace cada día más grande, más extensa y más enigmática. Pero la historia de sus habitantes, siglo tras siglo, sigue siendo difícil de descifrar. ¿Son huesos o cerámica? Las lajas de la cista, pero no creo. Incluso dudo que haya contenido algo. Para averiguar más acerca del hallazgo, los arqueólogos hacen excavaciones paralelas. Un trabajo largo y agotador, siguiendo pistas aparentemente insignificantes. Estos fragmentos de cerámica son una mina de información. Comparándolos con la cerámica conocida, su forma y su decoración permiten fechar los edificios en los que fueron encontrados. Pero eso no es todo. Alejandro Patiño, el experto en cerámica del proyecto, ha hecho un interesante descubrimiento. Este plato, encontrado en Natsdung, está decorado con un bailarín famoso, el bailarín de Tikal. Sin duda, es una pista de la relación entre Natsdung y la ciudad real, y al mismo tiempo arroja luz sobre la siguiente parte de la historia. Entre el año 200 y el 550 d.C., las lealtades del mundo maya se dividían entre dos grandes potencias, Calakmul, a 40 kilómetros al norte de Natsdung, y Tikal, a 60 kilómetros al sur. En el siglo IV, Tikal era la ciudad dominante. A menudo en guerra, se desarrolló rápidamente y se impuso a las ciudades vecinas. Pero quizás se hizo demasiado influyente, porque un tercer jugador que no tenía relación alguna con la civilización maya, contemplaba con preocupación la aparición de aquel nuevo poder regional. Teotihuacán, en México, estaba a más de mil kilómetros de distancia. Era una ciudad gigantesca que ejercía una gran influencia política, económica y religiosa sobre toda Centroamérica. Para Teotihuacán, Tikal era un enemigo en potencia al que tenía que dominar. Pero, ¿cómo podía conquistar Tikal? ¿Jugó Natsdung algún papel en esa conquista? Hasta hoy, los arqueólogos creían que era muy poco probable que un ejército de guerreros de Teotihuacán pudiera haber recorrido más de mil kilómetros para conquistar Tikal. No existían pruebas reales de ese conflicto. Sin embargo, esa prueba estaba ahí. Pero los arqueólogos de Natsdung habían pasado delante de ella varias veces sin prestarle atención. La historia estaba justo allí, esculpida en piedra, y lo único que tenían que hacer era descifrarla. El año pasado, Filip Nondedeo decidió trabajar junto a un renombrado epigrafista, Alfonso la cadena. Alfonso examinó todas las estelas de Natsdung, especialmente esta, de tamaño medio. No es la estela más espectacular del yacimiento, pero sin duda es la más esclarecedora. Cuenta la estrategia desplegada por Siyak Kak, el emisario de Teotihuacán. Y entonces aquí el texto dice Bolón Ok Minanguaye Bujol Uyajauté Siyak Kak Es una maravilla pues que podamos entender qué es lo que dice y se declara que es el yajauté, el capitán de guerra de Siyak Kak. Esto es muy importante porque es la una muy buena confirmación de que esta entrada de teotihuacanos al Petén al Petén Maya no fue hecha de forma aislada, sino que contó con la colaboración y con todo el apoyo pues de otros grupos mayas. Y tenemos aquí al reino de Natsdung participando activamente en lo que fue esta entrada militar. Natsdung se alió con Teotihuacán contra Tikal. Gracias a su superioridad numérica y a los suministros que ofrecía Natsdung el ejército dirigido por Siyak Kak pudo conquistar Tikal. El pudor me impide a veces confesar lo que hice pero fue una emoción muy grande. No siempre en la carrera de eso en la carrera profesional pues encontramos textos tan importantes. El 16 de enero del año 378 un emisario de Teotihuacán llegó con tropas a las puertas de Tikal desde Natsdung. El rey de la ciudad fue capturado sacrificado y reemplazado por un hijo del rey de Teotihuacán. Tikal se convirtió así en la ciudad más poderosa de las tierras bajas mayas. 95 23 95 ¿es la antigua muralla? En el caos de piedras muros caídos y templos hundidos los arqueólogos intentan comprender cómo cambió Natsdung después de aquel episodio. Estamos sobre la gran pirámide. Debemos imaginar que había una escalinata monumental que ascendía por este lado y detrás de nosotros había un espacio muy amplio con una plaza cuadrada rodeada de edificios. se ve que es una pirámide grandes edificios y una plaza en medio. Los primeros estudios topográficos revelaron aunque de un modo vago las formas de los templos que se fueron construyendo sucesivamente. Philippe cree que era la antigua necrópolis de la ciudad. Construida igual que la de Tikal acogía las tumbas de los primeros grandes reyes de Natsdung. de Natsdung. Lo más sorprendente y lo que más nos impactó cuando entramos aquí por primera vez en el año 2010 fueron estas marcas de dedos. Para recubrir las paredes aplicaban arcilla con las manos. Se aprecian las huellas de sus dedos en la arcilla que cubre las piedras de una forma extraordinariamente clara. Eso nos da una conexión directa con los obreros que construyeron esto. Los muros están cubiertos por estuco pintado de rojo. Ese matita. Los mayas usaban ese material que era muy valioso y difícil de conseguir para exhibir para exhibir el estatus del rey y su capacidad para hacerse con materias primas muy codiciadas y objetos de prestigio. Siglos más tarde esas riquezas atraerían a los saqueadores. En el yacimiento de Natsdung se han descubierto más de 300 túneles excavados ilegalmente y este fue uno de sus primeros objetivos. Nunca podremos recuperar toda la información que destruyeron los saqueadores. Si por ejemplo había un nombre pintado, esculpido o grabado en la cámara real ya nunca tendremos esa información. Esta cámara es de un personaje importante y está muy bien construida pero nunca podremos relacionarla con su dinastía como podríamos haber hecho con la ayuda de la epigrafa. Sí, resulta muy frustrante. A comienzos del siglo V la monumental necrópolis se expandió hacia el oeste de la ciudad. Más al este otra plaza un palacio y una imponente pirámide transformaron la pequeña ciudad en una capital regional que empezaba a rivalizar con Tikal. En la ciudad vivían miles de personas artesanos y campesinos en su gran mayoría que cultivaban pequeños campos y aprovechaban los recursos que la selva que la selva les ofrecía. La selva de Petén es el hogar de miles de especies animales y vegetales. Los mayas aprovechaban sus frutos y la madera para construir y para hacer leña y aquí cazaban los animales de los que se alimentaban. Pero para los mayas la naturaleza era mucho más que una fuente de alimentos. Las diferentes especies de la selva representaban las fuerzas naturales. Para ellos todas las criaturas tenían un espíritu y representaban esas divinidades constantemente. cae la noche en Natshtung. Hace 40 días que comenzaron las excavaciones. En el campamento todos han establecido ya sus propias rutinas. Cuando cae la noche y baja la temperatura se forman pequeños grupos para pasar el rato. Lejos de sus colegas Dominique sigue trabajando y repasa los siglos séptimo y octavo de la historia maya. ¿Qué pasó en Natshtung y dónde podría encontrar nuevas pistas? Durante ese periodo todos los reinos grandes y pequeños luchaban en guerras implacables. Las alianzas y las traiciones se sucedían sin descanso. Los reyes eran derrocados y emergían nuevas potencias. Calakmul la ciudad del rey serpiente se había mantenido aislada hasta entonces pero de pronto empezó a expandir su influencia y su poder. en Natshtung aliado de Tikal durante siglos se veía con preocupación el auge de aquella ciudad de estado cuya población alcanzaba los 40.000 habitantes. ¿Qué papel jugaría ante esa nueva rivalidad? En la historia del mundo maya el reino de la serpiente tuvo una importancia enorme impuso su dominio y extendió su influencia en todas las direcciones era un reino expansionista y conquistador y sus reyes que se consideraban los descendientes de la gran serpiente querían extender su poder en aquella época Calakmul consideraba a Tikal su principal enemiga para imponerse a su gran rival Calakmul fue rodeándola y controlándola gradualmente aplastando aquellas ciudades que seguían siendo leales a Tikal aquellos años en los que Calakmul estaba en la cúspide de su poder fueron críticos en la historia de Natstun aquel fue el único momento en el que la ciudad de Natstun estuvo realmente dominada por la dinastía Khan y por Calakmul abandonó Natstun a Tikal por Calakmul fue sometida por los reyes serpiente hasta hoy no había evidencias arqueológicas que demostraran ese hecho sin embargo si hay pruebas de ello a los pies de un edificio bajo la forma de una princesa sabemos que es una princesa por la falda larga un huipil que le llega hasta los tobillos y que está decorada con motivos geométricos creemos que en cada cuadrícula había una concha este motivo geométrico es característico de las princesas de Calakmul por tanto el hallazgo de esta falda larga en Natstun nos dice que es una princesa de Calakmul que vino a Natstun para casarse con el rey local pero por qué fue decapitada esta princesa y por qué está enterrada a los pies de una escalera según los arqueólogos fue algo deliberado fue enterrada aquí para que los habitantes de Natstun pasaran sobre ella conmemora la victoria y la emancipación de la ciudad esa nueva independencia se observa en la expansión del núcleo urbano surgieron nuevos espacios densamente poblados ese importante desarrollo contrasta con la experiencia de la mayoría de las ciudades mayas en las tierras bajas los conflictos entre las principales ciudades parecían interminables los reinos mayas vivían en perpetua competencia y eso implicaba un estado en guerra permanente en Tikal un nuevo rey recuperó la hegemonía de su ciudad obteniendo nuevas riquezas y un orgullo renovado él dirigió la batalla contra Calakmul y esta vez se alzó con la victoria pero algunos años después Tikal volvió a caer y toda la civilización maya que había florecido hasta entonces entró en declive entre el año 760 y el 950 la mayoría de las grandes ciudades mayas fueron abandonadas por sus habitantes mientras tanto Nastún contemplaba la caída de sus rivales y vivía en el máximo apogeo de su poder ¿cuál fue su secreto? para averiguarlo los arqueólogos han examinado los palacios más importantes en el año 750 la ciudad experimentó un cambio radical algunos barrios fueron abandonados y los hogares se concentraron aquí en dos amplios patios que fueron construidos para alojar a cierto número de familias contaban con una plaza central que se convertiría en el nuevo corazón político de la ciudad así que la ciudad se reorganizó totalmente esa reorganización coincide con los últimos indicios y los últimos símbolos de la realeza en la historia de Nastún este edificio está frente a la gran pirámide cuando salían sus ocupantes veían la pirámide ante ellos así que seguramente eran personas influyentes sabemos que era una familia importante por todos los objetos que hemos encontrado algunos son muy bonitos por tanto estas casas debieron pertenecer a la élite de la sociedad mientras las ciudades vecinas se derrumbaban poco a poco Nastún vivía su segunda edad de oro se da la paradoja de que hacia el final del periodo de ocupación de la ciudad vivieron una etapa de prosperidad repentina y muy intensa que al menos duró un siglo o un siglo y medio pero que sin embargo terminaría con el abandono inexorable de la ciudad ciudad de Guatemala algunos de los arqueólogos han abandonado ya la excavación y se disponen a realizar una tarea que también ayudará a conocer a los habitantes de Nastún algunas piezas de cerámica ya han sido restauradas revelando su forma original por primera vez en siglos Milen Burdelí es la arqueozóloga del proyecto y ha hecho un descubrimiento sorprendente entre sus muestras ha encontrado una del animal más emblemático del pueblo maya hasta ahora había encontrado animales de los que se alimentaban como ciervos y pecaríes y aparté esta bolsa a un lado porque procedía de una tumba cuando la examiné encontré los huesos de una pata y me di cuenta de que era un carnívoro un cachorro enseguida comprendí que era de un gran felino y que todas las partes estaban aquí sí fue fantástico el jaguar era un animal emblemático para los mayas el símbolo del poder y del valor y a menudo aparecía asociado con los guerreros al igual que con la realeza y los sacerdotes el jaguar a menudo aparecía asociado con la élite y representaba el espíritu animal vinculado a un individuo por ejemplo a un príncipe por eso creemos que cuando el príncipe murió decidieron sacrificar al animal que estaba asociado a él también debemos recordar que el jaguar y todos los grandes carnívoros en general acompañaban al muerto en el más allá sobre todo porque para los mayas y en toda Mesoamérica en general el jaguar no solo era un animal nocturno también era un animal del inframundo a lo largo del proyecto se han excavado más de 30 enterramientos todos los esqueletos han sido trasladados para un examen patológico el objetivo es conseguir información sobre cómo vivían los habitantes de Natstum hoy el equipo del antropólogo Isaac Barrientos estudia los restos de una mujer de unos 25 años en principio me interesa saber cómo vivían las poblaciones antiguas cómo se adaptaban a los diferentes ecosistemas cuáles son los marcadores que afectan la salud por ejemplo lo que vemos en los dientes es entre otras cosas son los eventos de disrupción de crecimiento y desarrollo que ocurren y el tejido del esmalte dental puede identificar estas alteraciones porque deja se pierde el equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo del esmalte dental y se marca con una línea aquí podemos ver al menos dos líneas de estas que estaba indicando y que nos indican dos episodios de disrupción de crecimiento importantes en este individuo como murió esta joven sufrió malnutrición falleció a consecuencia de una vida llena de privaciones los análisis de docenas de esqueletos mayas procedentes de diferentes yacimientos revelan señales de carencia de alimentos o estrés desde finales del siglo octavo en adelante además en aquella época la mayoría de esas ciudades monumentales fueron abandonadas por sus habitantes ¿cómo podemos explicar el misterioso derrumbamiento de la civilización clásica maya? los arqueólogos llevan muchos años haciéndose esa pregunta y han planteado numerosas y diferentes hipótesis las guerras continuas entre las ciudades podrían haber debilitado a la realeza maya los desastres naturales como los huracanes pudieron hacer que sus habitantes huyeran o quizás las epidemias diezmaron a la población maya en el mirador Richard Hansen propone otra idea para entender lo que pasó hay que comprender antes las razones por las que se convirtió en una potencia en la región no puede haber una caída sin destruir los cimientos que te hicieron grande antes sabemos que hubo problemas medioambientales hay evidencias de que padecieron una sequía prolongada y lo más importante tenemos pruebas de los abusos que hicieron los mayas en su ecosistema por ejemplo para cubrir de yeso la gran pirámide tuvieron que destruir 600 hectáreas de selva es decir para fabricar el yeso de un solo edificio no es que no quisieran regresar es que no podían hacerlo ellos no podían reforestar la selva habían destruido aquello que les daba la vida lo que les dio poder económico para mí hay similitud con la sociedad actual es la misma fundamentalidad para Richard Hansen la sobreexplotación intensiva de la selva condujo a la desaparición del mirador en Aztún Liddy Dussol quiere probar esa hipótesis Liddy es arqueobotánica estudia las relaciones entre la sociedad maya y su entorno natural para su investigación toma muestras de los árboles que más utilizaban los mayas este es el famoso chico zapote Liddy quiere saber cuánto carbón vegetal podían extraer de esta especie en particular después comparará los resultados con el carbón encontrado en las tumbas y en las casas Liddy intenta averiguar si algunas especies arbóreas desaparecieron con el paso del tiempo y el chico zapote parece haberle dado una respuesta clara hasta el final de su estancia en la ciudad este era un árbol muy abundante que crece en selvas altas y antiguas por tanto eso indica que había selvas de este tipo cerca de aquí para mí es un indicio claro que pone en duda la hipótesis de la deforestación masiva durante el periodo clásico final entre los años 800 y 1000 guerras entre ciudades epidemias catástrofes naturales o sobre explotación de la tierra y de la selva en Natsdung los científicos no han descartado la teoría de la deforestación masiva pero ahora estudian minuciosamente los posibles efectos de un cambio climático y los pantanos que eran testigos de la vida de la ciudad podrían proporcionar la respuesta que estaban buscando desde que comenzó la excavación Siril Castané es un geógrafo interesado en un aspecto específico de las ruinas que no tienen nada que ver con el jade y las vistosas cerámicas estos sedimentos depositados en el fondo del lago hace siglos podrían revelar muchas sorpresas aquí tenemos dos estratos diferentes un estrato oscuro y otro más claro el estrato oscuro está formado principalmente por arcilla y depósitos orgánicos restos de ramas y musgo y este estrato más claro muy diferente al anterior está formado sobre todo por arcilla gris si lo observamos más de cerca vemos muchos restos de conchas de pequeños moluscos es como un registro un recuerdo de ecosistemas pasados de los cambios medioambientales del pasado la lectura de esas muestras permite a Cyril imaginar cómo cambió el paisaje y el clima de Natstum creo que aquí hay evidencias de la existencia de un lago permanente había una masa de agua presente todo el año y después hubo un cambio una transición hacia un clima y un entorno más continental pantanoso y terroso como es ahora esto muestra que la desaparición del lago y el declive de la sociedad maya en los alrededores de Natstum ocurrieron en la misma época la desaparición del lago supuso el fin de Natstum fue provocado por un cambio climático los investigadores siguen buscando pistas ¿dónde están los moluscos? aquí hay unos tres milímetros y esa transición entre el negro y el gris se produjo entre el año novecientos y el mil sí entre el novecientos y el mil cuando la ciudad fue abandonada las civilizaciones a menudo se transforman cuando se producen cambios climáticos prolongados pero durante mucho tiempo nadie ha prestado atención a los curiosos efectos de las crisis cortas los climatólogos afirman que la civilización maya sufrió esos efectos en ciertos momentos a partir del año ochocientos se produjo una sequía global prolongada pero quizás lo más interesante es que durante esas fases de sequía progresiva los años de las décadas del ochocientos diez ochocientos sesenta y novecientos diez fueron especialmente duros y si no hay cosechas durante tres años ¿qué haces? no podían ir a buscar trabajo a Cancún porque entonces no existía la gente o moría de hambre o emigraba en torno al año mil después de Cristo los habitantes de Natstún que habían sufrido una serie de años terribles empezaron a realizar rituales que señalaban su partida de la ciudad en muchos lugares del yacimiento han hallado restos de rituales para desacralizar los espacios de poder al igual que los hogares de la gente a los pies de un edificio a medio construir les espera un último tesoro una pequeña vasija de barro cocido con cuatrocientas cuentas de un molusco poco frecuente el espondilus que normalmente se depositaban en las tumbas reales para los mayas esto era una fortuna y resulta incomprensible que simplemente lo enterraran y abandonaran quizá fuera una ofrenda para sus dioses para los dioses de la crisis que estaban viviendo y al mismo tiempo es como un mensaje en una botella lanzada al mar es muy hermoso pero los dioses no atendieron las plegarias de los mayas ni sacaron esa botella del océano uno tras otro los habitantes de Natstum abandonaron la antigua ciudad real y al igual que sus poderosas vecinas la ciudad no pudo escapar a su terrible destino ocho meses más tarde los miembros del equipo están de vuelta en el laboratorio de París y comienzan sus análisis gracias a las mediciones realizadas durante la última campaña la ciudad comienza a tomar forma Filip y Dominic ahora conocen los colores de los templos y donde estaban situados los jardines nunca se había recreado una ciudad maya con tanto detalle Natstum la ciudad perdida es otra de las grandes ciudades mayas y ahora nos envía su último mensaje mostrándonos cómo se construyó una gran civilización cómo entró en declive y cómo desapareció en un ecosistema deteriorado en un ecosistema vasijas y platos colocados sobre la cabeza del muerto y la mayoría tienen un agujero en medio esta práctica ha sido siempre un misterio para los arqueólogos podía tener dos significados en primer lugar eran asesinatos rituales hacer un agujero en el plato significaba que ya no tenía ninguna utilidad y en segundo lugar según algunos permitía que el alma del muerto fuera al paraíso en la civilización maya no todo está vivo pero todo está animado de una forma simbólica y mágica y cuando dejaban de utilizar un objeto o un espacio tenían que quitarle su alma agujerear el plato era una forma de quitarle la vida al objeto preparándolo para su nuevo destino que era acompañar a los muertos al más allá día 20 la ciudad de Natsdung se hace cada día más grande más extensa y más enigmática pero la historia de sus habitantes siglo tras siglo sigue siendo difícil de descifrar son huesos o cerámica para averiguar más acerca del hallazgo los arqueólogos hacen excavaciones paralelas un trabajo largo y agotador siguiendo pistas aparentemente insignificantes estos fragmentos de cerámica son una mina de información comparándolos con la cerámica conocida su forma y su decoración permiten fechar los edificios en los que fueron encontrados pero eso no es todo Alejandro Patiño el experto en cerámica del proyecto ha hecho un interesante descubrimiento este plato encontrado en Natsdung está decorado con un bailarín famoso el bailarín de Tikal sin duda es una pista de la relación entre Natsdung y la ciudad real y al mismo tiempo arroja luz sobre la siguiente parte de la historia entre el año 200 y el 550 después de cristo las lealtades del mundo maya se dividían entre dos grandes potencias Calakmul a 40 kilómetros al norte de Natsdung y Tikal a 60 kilómetros al sur en el siglo IV Tikal era la ciudad dominante a menudo en guerra se desarrolló rápidamente y se impuso a las ciudades vecinas pero quizás se hizo demasiado influyente porque un tercer jugador que no tenía relación alguna con la civilización maya contemplaba con preocupación la aparición de aquel nuevo poder regional Teotihuacán en México estaba a más de mil kilómetros de distancia era una ciudad gigantesca que ejercía una gran influencia política económica y religiosa sobre toda Centroamérica para Teotihuacán Tikal era un enemigo en potencia al que tenía que dominar pero ¿cómo podía conquistar Tikal? ¿jugó Natsdung algún papel en esa conquista? hasta hoy los arqueólogos creían que era muy poco probable que un ejército de guerreros de Teotihuacán pudiera haber recorrido más de mil kilómetros para conquistar Tikal no existían pruebas reales de ese conflicto sin embargo esa prueba estaba ahí pero los arqueólogos de Natsdung habían pasado delante de ella varias veces sin prestarle atención la historia estaba justo allí esculpida en piedra y lo único que tenían que hacer era descifrarla el año pasado Filip Nondedeo decidió trabajar junto a un renombrado epigrafista Alfonso la cadena Alfonso examinó todas las estelas de Natsdung especialmente esta de tamaño medio no es la estela más espectacular del yacimiento pero sin duda es la más esclarecedora cuenta la estrategia desplegada por Siyak Kak el emisario de Teotihuacán y entonces aquí el texto dice Bolón Ok Minanguaye Bujol Uyajauté Siyakak es una maravilla pues que podamos entender que es lo que dice y se declara que es el yajauté el capitán de guerra de Siyakak esto es muy importante porque es la una muy buena confirmación de que esta entrada de Teotihuacanos al Petén al Petén Maya no fue hecha de forma aislada sino que contó con la colaboración y con todo el apoyo pues de otros grupos mayas y tenemos aquí al reino de Natsdung participando activamente en lo que fue esta entrada militar Natsdung se alió con Teotihuacán contra Tikal gracias a su superioridad numérica y a los suministros que ofrecía Natsdung el ejército dirigido por Siyakak pudo conquistar Tikal el pudor me impide a veces confesar lo que hice pero fue un fue una emoción muy grande no siempre en la carrera de la carrera profesional pues encontramos textos tan importantes el 16 de enero del año 378 un emisario de Teotihuacán llegó con tropas a las puertas de Tikal desde Natsdung el rey de la ciudad fue capturado sacrificado y reemplazado por un hijo del rey de Teotihuacán Tikal se convirtió así en la ciudad más poderosa de las tierras bajas mayas 95 23 95 ¿es la antigua muralla? en el caos de piedras muros caídos y templos hundidos los arqueólogos intentan comprender cómo cambió Natsdung después de aquel episodio estamos sobre la gran pirámide debemos imaginar que había una escalinata monumental que ascendía por este lado y detrás de nosotros había un espacio muy amplio con una plaza cuadrada rodeada de edificios se ve que es una pirámide grandes edificios y una plaza en medio los primeros estudios topográficos revelaron aunque de un modo vago las formas de los templos que se fueron construyendo sucesivamente Philip cree que era la antigua necrópolis de la ciudad construida igual que la de Tikal acogía las tumbas de los primeros grandes reyes de Natsdung y la antigua y la antigua la antigua Durante dos mil años, los mayas construyeron reinos que dominaron toda Centroamérica. Su civilización floreció y después desapareció misteriosamente. En pocos siglos, sus templos, palacios y observatorios astronómicos fueron tragados por la selva. Y su historia se perdió bajo la vegetación. Sin duda, los mayas crearon una de las grandes civilizaciones de la Tierra. Podemos afirmar que los hombres que hicieron esto fueron los más grandes de su época. Sus ciudades eran el París, el Londres, el Nueva York y los Ángeles de su tiempo. Y cuando se sentaban en sus piscinas decoradas con bellos relieves como estos, no podrían ni imaginar que dos mil años después estudiaríamos sus ruinas abandonadas. En Guatemala, estas excavaciones auguran nuevos descubrimientos. Nadztún está situada entre Tikal y Kalakmul, las ciudades más grandes del mundo maya. Y es el eslabón perdido de la historia de la región. Abandonada por sus habitantes hace más de mil años e ignorada por los primeros arqueólogos hace ya un siglo, Nadztún, una de las últimas ciudades de la edad de oro maya, vuelve a la luz. ¡Gracias! 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 Nadztún, la ciudad maya olvidada. Nadztún está en el extremo septentrional de Guatemala, cerca de la frontera de México, oculta en las profundidades de la selva. Resulta tan difícil llegar a ella, que desde su descubrimiento en 1922, nunca hubo ningún intento serio de realizar excavaciones en este lugar. Esta ciudad maya fue olvidada por completo, hasta que dos arqueólogos franceses, Philippe Nondedeo y Dominique Michelet, comenzaron a leer los informes del hombre que la descubrió. Nadztún es una palabra maya, pero fue inventada por Silvanus Morley, el descubridor de este yacimiento y un gran experto en el mundo maya, que pasó gran parte de su vida buscando restos arqueológicos. Morley llegó aquí en 1920, tras superar muchas dificultades, y pensó que era el lugar más remoto que había descubierto nunca. Lo llamó Nadztún. Tun significa piedra, y Natch, lejano, es decir, piedras lejanas o ruinas remotas. Eso es lo que significaba Nadztún. No tiene nada que ver con el nombre que usaban los habitantes del lugar, por supuesto. Silvanus Morley no era el primer hombre del siglo XX que exploraba el corazón de la selva guatemalteca. En aquella época, unos trabajadores a los que llamaban chicleros venían aquí para recolectar goma natural, que se utilizaba para fabricar chicle. Aquellos trabajadores, descendientes de los mayas, recorrían la selva descubriendo ciudades, grabados y ruinas, y se lo contaban a sus jefes. Las empresas norteamericanas que los empleaban pasaban esa información a algunos arquitectos. Y así fue como Silvanus Morley llegó a Nadztún por primera vez. Hoy en el campamento de Nadztún viven 80 personas. Hay un equipo que se ocupa de la logística, arqueólogos y trabajadores que pasan aquí todos los inviernos desde hace cinco años. Los arqueólogos se preguntan si serán capaces de comprender algún día esta ciudad, si podrán relacionar su destino con el de las prestigiosas ciudades vecinas, o incluso imaginar las vidas de sus habitantes. Este año solo disponen de 60 días para conocer la historia de esta ciudad maya, desde su nacimiento hasta su ocaso. En este bosque, cada montículo es un edificio enterrado. Y cada pequeño cambio en el relieve puede ocultar un descubrimiento inesperado. La erosión y la vegetación que invade la ciudad amenazan con destruir los monumentos más valiosos. Cuando llegamos al yacimiento, enseguida descubrimos casi 600 estructuras, en su mayoría zonas residenciales en las que vivía casi toda la población de la ciudad. Hasta el momento, todos los templos, pirámides, plazas y palacios que hemos descubierto nos han ayudado a comprender su historia. Y cada año hallamos nuevos monumentos. Hasta la fecha hemos registrado 70 estelas y altares. Obviamente, la primera dificultad es la selva. Durante mucho tiempo no tuvimos una visión panorámica de lo que teníamos delante de nosotros. En los lugares en los que los edificios aún se mantienen en pie y conservan sus fachadas, no tenemos ese problema. Pero donde todo se ha derrumbado, formando una pila y se ha convertido en una colina, sobre todo si son grandes, resulta muy difícil distinguir si es una colina natural o los restos de un antiguo templo. Hay centenares de edificios y registrarlos todos implica muchos años de trabajo. ¿Cuál es la historia de Natshtung? ¿Cómo se desarrolló esta ciudad? ¿Y qué papel jugó en las tierras bajas mayas? La lista de misterios que los arqueólogos deben resolver es sin duda impresionante. Y por ahora, en el inicio de la campaña de excavación, estos vestigios siguen sin revelar sus secretos. Para los investigadores, la historia comienza con los edificios que se construyeron cuando la ciudad se fundó, como estos tres templos enfrentados entre sí que conocemos como un grupo triádico. El conjunto marca el centro de todas las ciudades mayas, aunque desconocemos cuál era su función. Una de las primeras teorías es que quizá estos templos eran una representación de las tres piedras sobre las que cocinaban los alimentos. Se trata de una especie de cosmogonía que sitúa el hogar primigenio en el centro, el primer fuego que apareció en el momento de la creación y las tres piedras sobre las que cocinaban. Y estos tres templos representarían esas tres piedras. Esa es la teoría inicial. Aunque desde entonces hay quien ha sugerido que quizás estos tres templos podrían estar relacionados con el culto al maíz, combinado con los elementos asociados al mismo, la lluvia en primer lugar y después el sol. Esa es otra posibilidad. Y también sabemos que tenían una función en su sistema político, ya que probablemente era donde tenían lugar todos los acontecimientos políticos y quizás la investidura de sus dirigentes. ¿Qué aspecto tiene el grupo triádico? Dame las coordenadas. 3, 0, 1, 2, 3. Durante los últimos cinco años, además del trabajo arqueológico, se han realizado estudios topográficos. Con los datos topográficos, se elaboró en primer lugar un plano de la ciudad. Después se compararon los edificios con otros similares de las ciudades vecinas. La reconstrucción en 3D nos permite ver el aspecto que tenía en las diferentes fases de su historia. En este momento estamos contrastando lo que conocemos en términos de superficie. Cuando se construyó el grupo triádico a finales del siglo III después de Cristo, Natshtung estaba empezando a expandirse. Fue entonces cuando se construyeron los primeros palacios y la primera pirámide. Pero, ¿cómo pudo surgir esta ciudad tan rápidamente? Como una pequeña aldea de apenas un centenar de habitantes, se convirtió en una capital en la que vivían miles de personas. Para Dominique Michelet, la respuesta podría estar en El Mirador, una ciudad maya vecina. El Mirador fue una de las primeras grandes ciudades mayas. Surgió mucho antes que Natshtung, en torno al 600 a.C. En su apogeo tenía más de 80.000 habitantes. El arqueólogo estadounidense Richard Hansen empezó a excavar aquí cuando solo era un estudiante. Cuando vuelas a esta altura, se ven muy bien los yacimientos, porque las pirámides sobresalen. Y, por supuesto, la más grande es esta. En el siglo II d.C., cuando surgió Natshtung, las cosas no parecían ir muy bien en la ciudad de El Mirador. ¿Quizás su declive tuvo alguna relación con el ascenso de Natshtung? Están mirando la capital del mundo en su época, en su apogeo. Y en vez de ver dónde está la sombra aquella, esta es la gran pirámide de Alcón, de la muerta. Si no es la más grande del mundo en volumen, es una de las más grandes del mundo en volumen. Y imagínese, sin caballos, sin carretas, sin vagones, sin bulles, sin mulas. Todo eso, a puro sudor y sangre humana la considero. Bueno, ya que tienes la reconstrucción, tienes el volumen completo, solamente de puro relleno hacer el cálculo, tomando las cifras de Abrams, por ejemplo. Lo calculamos, 15 millones de hombres y días de trabajo. 15 millones de hombres y días de trabajo. No hace mucho, Richard Hansen ha descubierto un edificio en medio de la selva del Mirador, cuyas esquinas están cubiertas por suntuosos relieves de estuco. Es sólo uno más de las docenas de edificios del yacimiento. Bueno, hoy hemos cubierto 38 kilómetros cuadrados de arquitectura monumental. Pero no sólo tenían grandes edificios, palacios, muros y calzadas. También contaban con jardines extraordinarios. Estas eran ciudades verdes. Cada metro cuadrado disponible era productivo. Plantaban calabazas, frijoles, maíz y algodón. Cultivaban todas esas especies aquí, y eso les dio el poder económico para construir esta increíble ciudad. Y no sólo eso, las calzadas la conectaban con otras ciudades, creando la que consideramos que fue la primera ciudad-estado del continente americano. En su época de esplendor, el Mirador era más importante que las demás ciudades mayas vecinas. Sin embargo, el descubrimiento de un sistema defensivo demuestra que despertaba muchas envidias. Bueno, Tony, bienvenido al control, el centro de control. El centro de control, reñendo de la danta... De la danta, por ese gran calzado. Así es, va con un muro. Sí, el muro está al lado, y parece, parece, que había vigas también paradas adentro. Originalmente, Tala tiene sus 20 metros de alto. ¡Guau! En esta fachada este... Tiene 4 kilómetros. Y luego das la vuelta para el sur y para el norte también. También. Es una pista interesante, porque para saber cuál fue la causa del declive del Mirador, hay que tener en cuenta las posibles dificultades políticas y las amenazas regionales, que seguramente eran mucho mayores en aquella época. Por eso construyeron este muro con varias puertas, que estaban siempre bien vigiladas. Con el tiempo fueron reduciendo el número de puertas, y eso es un signo de las amenazas crecientes, hasta que un día todo terminó. Entre los años 150 y 200 de nuestra era, la ciudad fue abandonada. Los habitantes del Mirador desaparecieron misteriosamente. La población desapareció. ¿Pero a dónde fue? Quizás a las zonas colindantes. Y ya que en Aztún estaba a 20 kilómetros, es posible, aunque no tengamos pruebas, que algunos de sus habitantes se instalaran allí alrededor del año 150. Es el décimo día de la sesión. En Aztún, los arqueólogos trabajan bajo la atenta mirada de los habitantes de la selva. Comienzan a aparecer los primeros muros, emergen los primeros relieves, y enseguida descubren una tumba. Para Emamute Gudiabi es la oportunidad de conocer a uno de los habitantes de Aztún, y también los ritos funerarios de este pueblo. Los mayas enterraban a sus muertos de una forma un poco misteriosa, porque hemos encontrado muy pocos cuerpos considerando el tamaño de los yacimientos arqueológicos. Ahora, por ejemplo, estamos rompiendo el estuco que cubría la tierra, que es una especie de yeso, y retirando los escombros. Los colocaban siguiendo una orientación determinada. A veces los sepultaban con algunos objetos, dependiendo del estatus del muerto. A las personas importantes las enterraban en templos funerarios y a las demás en el lugar donde habían vivido. Me cuesta muchísimo describir lo que siento cuando encontramos algo así. Es un cúmulo de sensaciones. Está el estrés que sientes antes de sacarlo, el alivio al desenterrar la pieza, la satisfacción de verla, y también el simple placer de tocarla. Es muy simple y a la vez muy complicado. A menudo encuentran En las tierras bajas, los conflictos entre las principales ciudades parecían interminables. Los reinos mayas vivían en perpetua competencia, y eso implicaba un estado en guerra permanente. En Tikal, un nuevo rey recuperó la hegemonía de su ciudad, obteniendo nuevas riquezas y un orgullo renovado. Él dirigió la batalla contra Calakmul y esta vez se alzó con la victoria. Pero algunos años después Tikal volvió a caer y toda la civilización maya que había florecido hasta entonces entró en declive. Entre el año 760 y el 950, la mayoría de las grandes ciudades mayas fueron abandonadas por sus habitantes. Mientras tanto, Nastún contemplaba la caída de sus rivales y vivía en el máximo apogeo de su poder. ¿Cuál fue su secreto? Para averiguarlo, los arqueólogos han examinado los palacios más importantes. En el año 750, la ciudad experimentó un cambio radical. Algunos barrios fueron abandonados y los hogares se concentraron aquí, en dos amplios patios que fueron construidos para alojar a cierto número de familias. Contaban con una plaza central que se convertiría en el nuevo corazón político de la ciudad. Así que la ciudad se reorganizó totalmente. Esa reorganización coincide con los últimos indicios y los últimos símbolos de la realeza en la historia de Nastún. Este edificio está frente a la gran pirámide. Cuando salían, sus ocupantes veían la pirámide ante ellos. Así que seguramente eran personas influyentes. Sabemos que era una familia importante por todos los objetos que hemos encontrado. Algunos son muy bonitos. Por tanto, estas casas debieron pertenecer a la élite de la sociedad. Mientras las ciudades vecinas se derrumbaban poco a poco, Nastún vivía su segunda edad de oro. Se da la paradoja de que hacia el final del periodo de ocupación de la ciudad vivieron una etapa de prosperidad repentina y muy intensa que al menos duró un siglo o un siglo y medio, pero que sin embargo terminaría con el abandono inexorable de la ciudad. Ciudad de Guatemala. Algunos de los arqueólogos han abandonado ya la excavación y se disponen a realizar una tarea que también ayudará a conocer a los habitantes de Nastún. Algunas piezas de cerámica ya han sido restauradas, revelando su forma original por primera vez en siglos. Milen Burdelí es la arqueozóloga del proyecto y ha hecho un descubrimiento sorprendente. Entre sus muestras ha encontrado una del animal más emblemático del pueblo maya. Hasta ahora había encontrado animales de los que se alimentaban, como ciervos y pecaríes. Y aparté esta bolsa a un lado porque procedía de una tumba. Cuando la examiné, encontré los huesos de una pata y me di cuenta de que era un carnívoro, un cachorro. Enseguida comprendí que era de un gran felino y que todas las partes estaban aquí. Sí, fue fantástico. El jaguar era un animal emblemático para los mayas, el símbolo del poder y del valor. Y a menudo aparecía asociado con los guerreros, al igual que con la realeza y los sacerdotes. El jaguar a menudo aparecía asociado con la élite y representaba el espíritu animal vinculado a un individuo, por ejemplo, a un príncipe. Por eso creemos que cuando el príncipe murió decidieron sacrificar al animal que estaba asociado a él. También debemos recordar que el jaguar y todos los grandes carnívoros en general acompañaban al muerto en el más allá. Sobre todo porque para los mayas y en toda Mesoamérica en general el jaguar no solo era un animal nocturno, también era un animal del inframundo. A lo largo del proyecto se han excavado más de 30 enterramientos. Todos los esqueletos han sido trasladados para un examen patológico. El objetivo es conseguir información sobre cómo vivían los habitantes de Natstum. Hoy, el equipo del antropólogo Isaac Barrientos estudia los restos de una mujer de unos 25 años. En principio me interesa saber cómo vivían las poblaciones antiguas, cómo se adaptaban a los diferentes ecosistemas, cuáles son los marcadores que afectan la salud, por ejemplo. Lo que vemos en los dientes es, entre otras cosas, son los eventos de disrupción, de crecimiento y desarrollo que ocurren. Y el tejido del esmalte dental puede identificar estas alteraciones porque deja, se pierde el equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo del esmalte dental y se marca con una línea. Aquí podemos ver al menos dos líneas de estas que estaba indicando y que nos indican dos episodios de disrupción de crecimiento importantes en este individuo. ¿Cómo murió esta joven? ¿Sufrió malnutrición? ¿Falleció a consecuencia de una vida llena de privaciones? Los análisis de docenas de esqueletos mayas procedentes de diferentes yacimientos revelan señales de carencia de alimentos o estrés desde finales del siglo octavo en adelante. Además, en aquella época la mayoría de esas ciudades monumentales fueron abandonadas por sus habitantes. ¿Cómo podemos explicar el misterioso derrumbamiento de la civilización clásica maya? Los arqueólogos llevan muchos años haciéndose esa pregunta y han planteado numerosas y diferentes hipótesis. Las guerras continuas entre las ciudades podrían haber debilitado a la realeza maya. Los desastres naturales como los huracanes pudieron hacer que sus habitantes huyeran o quizás las epidemias diezmaron a la población maya. En el mirador Richard Hansen propone otra idea. Para entender lo que pasó hay que comprender antes las razones por las que se convirtió en una potencia en la región. No puede haber una caída sin destruir los cimientos que te hicieron grande antes. Sabemos que hubo problemas medioambientales. Hay evidencias de que padecieron una sequía prolongada y lo más importante tenemos pruebas de los abusos que hicieron los mayas en su ecosistema. Lo más sorprendente y lo que más nos impactó cuando entramos aquí por primera vez en el año 2010 fueron estas marcas de dedos. Para recubrir las paredes aplicaban arcilla con las manos. Se aprecian las huellas de sus dedos en la arcilla que cubre las piedras de una forma extraordinariamente clara. Eso nos da una conexión directa con los obreros que construyeron esto. Los muros están cubiertos por estuco pintado de rojo. Ese matita. Los mayas usaban ese material que era muy valioso y difícil de conseguir para exhibir el estatus del rey y su capacidad para hacerse con materias primas muy codiciadas y objetos de prestigio. Siglos más tarde esas riquezas atraerían a los saqueadores. En el yacimiento de Natstung se han descubierto más de 300 túneles excavados ilegalmente y este fue uno de sus primeros objetivos. Nunca podremos recuperar toda la información que destruyeron los saqueadores. Si por ejemplo había un nombre pintado, esculpido o grabado en la cámara real ya nunca tendremos esa información. Esta cámara es de un personaje importante y está muy bien construida pero nunca podremos relacionarla con su dinastía como podríamos haber hecho con la ayuda de la epigrafía. Sí, resulta muy frustrante. A comienzos del siglo V la monumental necrópolis se expandió hacia el oeste de la ciudad. Más al este otra plaza un palacio y una imponente pirámide transformaron la pequeña ciudad en una capital regional que empezaba a rivalizar con Tikal. En la ciudad vivían miles de personas artesanos y campesinos en su gran mayoría que cultivaban pequeños campos y aprovechaban los recursos que la selva les ofrecía. La selva de Petén es el hogar de miles de especies animales y vegetales. Los mayas aprovechaban sus frutos y la madera para construir y para hacer leña y aquí cazaban los animales de los que se alimentaban. Pero para los mayas la naturaleza era mucho más que una fuente de alimentos. Las diferentes especies de la selva representaban las fuerzas naturales. Para ellos todas las criaturas tenían un espíritu y representaban esas divinidades constantemente. cae la noche en Natshtung. Hace 40 días que comenzaron las excavaciones. En el campamento todos han establecido ya sus propias rutinas. Cuando cae la noche y baja la temperatura se forman pequeños grupos para pasar el rato. Lejos de sus colegas Dominique sigue trabajando y repasa los siglos séptimo y octavo de la historia maya. ¿Qué pasó en Natshtung? ¿Y dónde podría encontrar nuevas pistas? Durante ese periodo todos los reinos grandes y pequeños luchaban en guerras implacables. Las alianzas y las traiciones se sucedían sin descanso. Los reyes eran derrocados y emergían nuevas potencias. Calakmul la ciudad del rey serpiente se había mantenido aislada hasta entonces pero de pronto empezó a expandir su influencia y su poder. En Natshtung aliado de Tikal durante siglos se veía con preocupación el auge de aquella ciudad de estado cuya población alcanzaba los 40.000 habitantes. ¿Qué papel jugaría ante esa nueva rivalidad? En la historia del mundo maya el reino de la serpiente tuvo una importancia enorme. Impuso su dominio y extendió su influencia en todas las direcciones. era un reino expansionista y conquistador y sus reyes que se consideraban los descendientes de la gran serpiente querían extender su poder. En aquella época Kalakmul consideraba a Tikal su principal enemiga. Para imponerse a su gran rival Kalakmul fue rodeándola y controlándola gradualmente aplastando aquellas ciudades que seguían siendo leales a Tikal. Aquellos años en los que Kalakmul estaba en la cúspide de su poder fueron críticos en la historia de Natshtun. Aquel fue el único momento en el que la ciudad de Natshtun estuvo realmente dominada por la dinastía Khan y por Kalakmul. Abandonó Natshtun a Tikal por Kalakmul? ¿Fue sometida por los reyes serpiente? Hasta hoy no había evidencias arqueológicas que demostraran ese hecho. Sin embargo sí hay pruebas de ello a los pies de un edificio bajo la forma de una princesa. Sabemos que es una princesa por la falda larga, un huipil que le llega hasta los tobillos y que está decorada con motivos geométricos. Creemos que en cada cuadrícula había una concha. Este motivo geométrico es característico de las princesas de Kalakmul. Por tanto, el hallazgo de esta falda larga en Natshtun nos dice que es una princesa de Kalakmul que vino a Natshtun para casarse con el rey local. Pero, ¿por qué fue decapitada esta princesa? ¿Y por qué está enterrada a los pies de una escalera? Según los arqueólogos fue algo deliberado. Fue enterrada aquí para que los habitantes de Natshtun pasaran sobre ella. Conmemora la victoria y la emancipación de la ciudad. Esa nueva independencia se observa en la expansión del núcleo urbano. surgieron nuevos espacios densamente poblados. Ese importante desarrollo contrasta con la experiencia de la mayoría de las ciudades mayas. La ciudad dominante. A menudo en guerra se desarrolló rápidamente y se impuso a las ciudades vecinas. Pero quizás se hizo demasiado influyente porque un tercer jugador que no tenía relación alguna con la civilización maya contemplaba con preocupación la aparición de aquel nuevo poder regional. Teotihuacán en México estaba a más de mil kilómetros de distancia. Era una ciudad gigantesca que ejercía una gran influencia política, económica y religiosa sobre toda Centroamérica. Para Teotihuacán Tikal era un enemigo en potencia al que tenía que dominar. Pero, ¿cómo podía conquistar Tikal? ¿Jugó Natshtun algún papel en esa conquista? Hasta hoy, los arqueólogos creían que era muy poco probable que un ejército de guerreros de Teotihuacán pudiera haber recorrido más de mil kilómetros para conquistar Tikal. No existían pruebas reales de ese conflicto. Sin embargo, esa prueba estaba ahí. Pero los arqueólogos de Natshtun habían pasado delante de ella varias veces sin prestarle atención. la historia estaba justo allí esculpida en piedra y lo único que tenían que hacer era descifrarla. El año pasado Filip Nondedeo decidió trabajar junto a un renombrado epigrafista Alfonso La Cadena. Alfonso examinó todas las estelas de Natshtun especialmente esta de tamaño medio. No es la estela más espectacular del yacimiento pero sin duda es la más esclarecedora. Cuenta la estrategia desplegada por Siyak Kak el emisario de Teotihuacán. Entonces aquí el texto dice Bolón Ok Minanguayé Bújol Uyajauté Siyak Kak Es una maravilla pues que podamos entender qué es lo que dice y se declara que es el yajauté el capitán de guerra de Siyak Kak. Esto es muy importante porque es la una muy buena confirmación de que esta entrada de Teotihuacanos al Petén al Petén Maya no fue hecha de forma aislada sino que contó con la colaboración y con todo el apoyo pues de otros grupos mayas y tenemos aquí al reino de Natshtun Bueno, hoy hemos cubierto 38 kilómetros cuadrados de arquitectura monumental pero no sólo tenían grandes edificios, palacios, muros y calzadas también contaban con jardines extraordinarios Estas eran ciudades verdes cada metro cuadrado disponible era productivo plantaban calabazas frijoles maíz y algodón cultivaban todas esas especies aquí y eso les dio el poder económico para construir esta increíble ciudad y no sólo eso las calzadas la conectaban con otras ciudades creando la que consideramos que fue la primera ciudad-estado del continente americano En su época de esplendor el mirador era más importante que las demás ciudades mayas vecinas sin embargo el descubrimiento de un sistema defensivo demuestra que despertaba muchas envidias Bueno, Tony, bienvenido a la el control, el centro de control centro de control veniendo de la danta de la danta por ese gran calzada así es, va con un muro sí, el muro está al lado y parece, parece que había vigas también paradas paradas originalmente estaba teniendo 20 metros de alto wow en esta fachada este tiene 4 kilómetros y luego das la vuelta para el sur para el norte también también es una pista interesante porque para saber cuál fue la causa del declive del mirador hay que tener en cuenta las posibles dificultades políticas y las amenazas regionales que seguramente eran mucho mayores en aquella época por eso construyeron este muro con varias puertas que estaban siempre bien vigiladas con el tiempo fueron reduciendo el número de puertas y eso es un signo de las amenazas crecientes hasta que un día todo terminó entre los años 150 y 200 de nuestra era la ciudad fue abandonada los habitantes del mirador desaparecieron misteriosamente la población desapareció pero a dónde fue quizás a las zonas colindantes y ya que en Aztún estaba a 20 kilómetros es posible aunque no tengamos pruebas que algunos de sus habitantes se instalaran allí alrededor del año 150 bien entendido bien entendido profesional pues encontramos textos tan importantes el 16 de enero del año 378 un emisario de Teotihuacán llegó con tropas a las puertas de Tikal desde Aztún el rey de la ciudad fue capturado sacrificado y reemplazado por un hijo del rey de Teotihuacán Tikal se convirtió así en la ciudad más poderosa de las tierras bajas mayas 95 23 95 ¿es la antigua muralla? en el caos de piedras muros caídos y templos hundidos los arqueólogos intentan comprender cómo cambió Aztún después de aquel episodio estamos sobre la gran pirámide debemos imaginar que había una escalinata monumental que ascendía por este lado y detrás de nosotros había un espacio muy amplio con una plaza cuadrada rodeada de edificios se ve que es una pirámide grandes edificios y una plaza en medio los primeros estudios topográficos revelaron aunque de un modo vago las formas de los templos que se fueron construyendo sucesivamente Philippe cree que era la antigua necrópolis de la ciudad construida igual que la de Tikal acogía las tumbas de los primeros grandes reyes de Aztún y la primera de la ciudad Lo más sorprendente y lo que más nos impactó cuando entramos aquí por primera vez en el año 2010 fueron estas marcas de dedos. Para recubrir las paredes aplicaban arcilla con las manos. Se aprecian las huellas de sus dedos en la arcilla que cubre las piedras de una forma extraordinariamente clara. Eso nos da una conexión directa con los obreros por arcilla gris. Si lo observamos más de cerca, vemos muchos restos de conchas, de pequeños moluscos. Es como un registro, un recuerdo de ecosistemas pasados, de los cambios medioambientales del pasado. La lectura de esas muestras permite a Cyril imaginar cómo cambió el paisaje y el clima de Natstum. Creo que aquí hay evidencias de la existencia de un lago permanente. Había una masa de agua presente todo el año y después hubo un cambio, una transición hacia un clima y un entorno más continental, pantanoso y terroso, como es ahora. Esto muestra que la desaparición del lago y el declive de la sociedad maya en los alrededores de Natstum ocurrieron en la misma época. ¿La desaparición del lago supuso el fin de Natstum? ¿Fue provocado por un cambio climático? Los investigadores siguen buscando pistas. ¿Dónde están los moluscos? Aquí hay unos 3 milímetros. ¿Y esa transición entre el negro y el gris se produjo entre el año 900 y el 1000? Sí, entre el 900 y el 1000, cuando la ciudad fue abandonada. Las civilizaciones a menudo se transforman cuando se producen cambios climáticos prolongados. Pero durante mucho tiempo nadie ha prestado atención a los curiosos efectos de las crisis cortas. Los climatólogos afirman que la civilización maya sufrió esos efectos en ciertos momentos. A partir del año 800 se produjo una sequía global prolongada. Pero quizás lo más interesante es que durante esas fases de sequía progresiva, los años de las décadas del 810, 860 y 910, fueron especialmente duros. Y si no hay cosechas durante tres años, ¿qué haces? No podían ir a buscar trabajo a Cancún, porque entonces no existía. La gente o moría de hambre o emigraba. En torno al año 1000 d.C., los habitantes de Natstún, que habían sufrido una serie de años terribles, empezaron a realizar rituales que señalaban su partida de la ciudad. En muchos lugares del yacimiento han hallado restos de rituales para desacralizar los espacios de poder, al igual que los hogares de la gente. A los pies de un edificio a medio construir, les espera un último tesoro. Una pequeña vasija de barro cocido con 400 cuentas de un molusco poco frecuente, el espondilus, que normalmente se depositaban en las tumbas reales. Para los mayas esto era una fortuna, y resulta incomprensible que simplemente lo enterraran y abandonaran. Hasta que dos arqueólogos franceses, Philippe Nondedeo y Dominique Michelet, comenzaron a leer los informes del hombre que la descubrió. Natstún es una palabra maya, pero fue inventada por Silvanus Morley, el descubridor de este yacimiento, y un gran experto en el mundo maya, que pasó gran parte de su vida buscando restos arqueológicos. Morley llegó aquí en 1920, tras superar muchas dificultades, y pensó que era el lugar más remoto que había descubierto nunca. Lo llamó Natstún. Tun significa piedra, y nach, lejano, es decir, piedras lejanas o ruinas remotas. Eso es lo que significaba Natstún. No tiene nada que ver con el nombre que usaban los habitantes del lugar, por supuesto. Silvanus Morley no era el primer hombre del siglo XX que exploraba el corazón de la selva guatemalteca. En aquella época, unos trabajadores a los que llamaban chicleros venían aquí para recolectar goma natural, que se utilizaba para fabricar chicle. Aquellos trabajadores descendientes de los mayas recorrían la selva descubriendo ciudades, grabados y ruinas, y se lo contaban a sus jefes. Las empresas norteamericanas que los empleaban pasaban esa información a algunos arquitectos. Y así fue como Silvanus Morley llegó a Natstún por primera vez. Hoy en el campamento de Natstún viven 80 personas. Hay un equipo que se ocupa de la logística, arqueólogos y trabajadores que pasan aquí todos los inviernos desde hace cinco años. Los arqueólogos se preguntan si serán capaces de comprender algún día esta ciudad, si podrán relacionar su destino con el de las prestigiosas ciudades vecinas, o incluso imaginar las vidas de sus habitantes. Este año solo disponen de 60 días para conocer la historia de esta ciudad maya, desde su nacimiento hasta su ocaso. En este bosque, cada montículo es un edificio enterrado. Y cada pequeño cambio en el relieve puede ocultar un descubrimiento inesperado. La erosión y la vegetación que invade la ciudad amenazan con destruir los monumentos más valiosos. Cuando llegamos al yacimiento... La que se sumino está generando la 것으로 Lo más sorprendente y lo que más nos impactó cuando entramos aquí por primera vez en el año 2010, fueron estas marcas de dedos. Para recubrir las paredes, aplicaban arcilla con las manos. Se aprecian las huellas de sus dedos en la arcilla que cubre las piedras de una forma extraordinariamente clara. Eso nos da una conexión directa con los obreros que construyeron esto. Los muros están cubiertos por estuco pintado de rojo, ese matita. Los mayas usaban ese material, que era muy valioso y difícil de conseguir, para exhibir el estatus del rey y su capacidad para hacerse con materias primas muy codiciadas y objetos de prestigio. Siglos más tarde, esas riquezas atraerían a los saqueadores. En el yacimiento de Natstung, se han descubierto más de 300 túneles excavados ilegalmente. Y este fue uno de sus primeros objetivos. Nunca podremos recuperar toda la información que destruyeron los saqueadores. Si, por ejemplo, había un nombre pintado, esculpido o grabado en la cámara real, ya nunca tendremos esa información. Esta cámara es de un personaje importante y está muy bien construida, pero nunca podremos relacionarla con su dinastía, como podríamos haber hecho con la ayuda de la epigrafía. Sí, resulta muy frustrante. A comienzos del siglo V, la monumental necrópolis se expandió hacia el oeste de la ciudad. Más al este, otra plaza, un palacio y una imponente pirámide transformaron la pequeña ciudad en una capital regional que empezaba a rivalizar con Tikal. En la ciudad vivían miles de personas, artesanos y campesinos en su gran mayoría, que cultivaban pequeños campos y aprovechaban los recursos que la selva les ofrecía. ¿Cómo murió esta joven? ¿Sufrió malnutrición? ¿Falleció a consecuencia de una vida llena de privaciones? Los análisis de docenas de esqueletos mayas procedentes de diferentes yacimientos revelan señales de carencia de alimentos o estrés desde finales del siglo VIII en adelante. Además, en aquella época, la mayoría de esas ciudades monumentales fueron abandonadas por sus habitantes. ¿Cómo podemos explicar el misterioso derrumbamiento de la civilización clásica maya? Los arqueólogos llevan muchos años haciéndose esa pregunta y han planteado numerosas y diferentes hipótesis. Las guerras continuas entre las ciudades podrían haber debilitado a la realeza maya. Los desastres naturales, como los huracanes, pudieron hacer que sus habitantes huyeran o quizás las epidemias diezmaron a la población maya. En El Mirador, Richard Hansen propone otra idea. Para entender lo que pasó, hay que comprender antes las razones por las que se convirtió en una potencia en la región. No puede haber una caída sin destruir los cimientos que te hicieron grande antes. Sabemos que hubo problemas medioambientales. Hay evidencias de que padecieron una sequía prolongada. Y lo más importante, tenemos pruebas de los abusos que hicieron los mayas en su ecosistema. Por ejemplo, para cubrir de yeso la Gran Pirámide, tuvieron que destruir 600 hectáreas de selva, es decir, para fabricar el yeso de un solo edificio. No es que no quisieran regresar, es que no podían hacerlo. Ellos no podían reforestar la selva. Habían destruido aquello que les daba la vida, lo que les dio poder económico. Para mí hay similitud con la sociedad actual. Es la misma mentalidad. Para Richard Hansen, la sobreexplotación intensiva de la selva condujo a la desaparición del mirador. En Aztún, Lidhi Dussol quiere probar esa hipótesis. Lidhi es arqueobotánica. Estudia las relaciones entre la sociedad maya y su entorno natural. Para su investigación, toma muestras de los árboles que más utilizaban. Tiene que ver con el nombre que usaban los habitantes del lugar, por supuesto. Silvanus Morli no era el primer hombre del siglo XX que exploraba el corazón de la selva guatemalteca. En aquella época, unos trabajadores a los que llamaban chicleros, venían aquí para recolectar goma natural, que se utilizaba para fabricar chicle. Aquellos trabajadores, descendientes de los mayas, recorrían la selva descubriendo ciudades, grabados y ruinas. Y se lo contaban a sus jefes. Las empresas norteamericanas que los empleaban, pasaban esa información a algunos arquitectos. Y así fue como Silvanus Morli llegó a Aztún por primera vez. Hoy en el campamento de Aztún viven 80 personas. Hay un equipo que se ocupa de la logística, arqueólogos y trabajadores que pasan aquí todos los inviernos desde hace 5 años. Los arqueólogos se preguntan si serán capaces de comprender algún día esta ciudad, si podrán relacionar su destino con el de las prestigiosas ciudades vecinas, o incluso imaginar las vidas de sus habitantes. Este año solo disponen de 60 días para conocer la historia de esta ciudad maya, desde su nacimiento hasta su ocaso. En este bosque cada montículo es un edificio enterrado. Y cada pequeño cambio en el relieve puede ocultar un descubrimiento inesperado. La erosión y la vegetación que invade la ciudad amenazan con destruir los monumentos más valiosos. Cuando llegamos al yacimiento, enseguida descubrimos casi 600 estructuras, en su mayoría zonas residenciales en las que vivía casi toda la población de la ciudad. Hasta el momento todos los templos, pirámides, plazas y palacios que hemos descubierto nos han ayudado a comprender su historia. Y cada año hallamos nuevos monumentos. Hasta la fecha hemos registrado 70 estelas y altares. Obviamente, la primera dificultad es la selva. Durante mucho tiempo no tuvimos una visión panorámica de lo que teníamos delante de nosotros. En los lugares en los que los edificios aún se mantienen en pie y conservan sus fachadas, no tenemos ese problema. Pero donde todo se ha derrumbado, formando una pila y se ha convertido en una colina, sobre todo... Gran pirámide. Debemos imaginar que había una escalinata monumental que ascendía por este lado y detrás de nosotros había un espacio muy amplio con una plaza cuadrada rodeada de edificios. Se ve que es una pirámide, grandes edificios y una plaza en medio. Los primeros estudios topográficos revelaron, aunque de un modo vago, las formas de los templos que se fueron construyendo sucesivamente. Filipe cree que era la antigua necrópolis de la ciudad. Construida igual que la de Tikal, acogía las tumbas de los primeros grandes reyes de Natstum. Durante dos mil años, los mayas construyeron reinos que dominaron toda Centroamérica. Su civilización floreció y después desapareció misteriosamente. En pocos siglos, sus templos, palacios y observatorios astronómicos fueron tragados por la selva. Y su historia se perdió bajo la vegetación. Sin duda, los mayas crearon una de las grandes civilizaciones de la Tierra. Podemos afirmar que los hombres que hicieron esto fueron los más grandes de su época. Sus ciudades eran el París, el Londres, el Nueva York y Los Ángeles de su tiempo. Y cuando se sentaban en sus piscinas decoradas con bellos relieves como estos, no podrían ni imaginar que dos mil años después estudiaríamos sus ruinas abandonadas. En Guatemala, estas excavaciones auguran nuevos descubrimientos. Natstum está situada entre Tikal y Calakmul, las ciudades más grandes del mundo maya, y es el eslabón perdido de la historia de la región. Abandonada por sus habitantes hace más de mil años e ignorada por los primeros arqueólogos hace ya un siglo, Natstum, una de las últimas ciudades de la edad de oro maya, vuelve a la luz. Es un cúmulo de sensaciones. Está el estrés que sientes antes de sacarlo, el alivio al desenterrar la pieza, la satisfacción de verla, y también el simple placer de tocarla. Es muy simple y a la vez muy complicado. En las tierras bajas, los conflictos entre las principales ciudades parecían interminables. Los reinos mayas vivían en perpetua competencia, y eso implicaba un estado en guerra permanente. En Tikal, un nuevo rey recuperó la hegemonía de su ciudad, obteniendo nuevas riquezas y un orgullo renovado. Él dirigió la batalla contra Calakmul, y esta vez se alzó con la victoria. Pero algunos años después, Tikal volvió a caer, y toda la civilización maya que había florecido hasta entonces, entró en declive. Entre el año 760 y el 950, la mayoría de las grandes ciudades mayas fueron abandonadas por sus habitantes. Mientras tanto, Nastún contemplaba la caída de sus rivales y vivía en el máximo apogeo de su poder. ¿Cuál fue su secreto? Para averiguarlo, los arqueólogos han examinado los palacios más importantes. En el año 750, la ciudad experimentó un cambio radical. Algunos barrios fueron abandonados, y los hogares se concentraron aquí, en dos amplios patios que fueron construidos para alojar a cierto número de familias. Contaban con una plaza central que se convertiría en el nuevo corazón político de la ciudad. Así que, la ciudad se reorganizó totalmente. Esa reorganización coincide con los últimos indicios y los últimos símbolos de la realeza en la historia de Nastún. Este edificio está frente a la gran pirámide. Cuando salían, sus ocupantes veían la pirámide ante ellos. Así que seguramente eran personas influyentes. Sabemos que era una familia importante por todos los objetos que hemos encontrado. Algunos son muy bonitos. Por tanto, estas casas debieron pertenecer a la élite de la sociedad. Mientras las ciudades vecinas se derrumbaban poco a poco, Nastún vivía su segunda edad de oro. Nunca se había recreado una ciudad maya con tanto detalle. Nastún, la ciudad perdida, es otra de las grandes ciudades mayas. Y ahora nos envía su último mensaje, mostrándonos cómo se construyó una gran civilización, cómo entró en declive y cómo desapareció en un ecosistema deteriorado. Vasijas y platos colocados sobre la cabeza del muerto. Y la mayoría tienen un agujero en medio. Esta práctica ha sido siempre un misterio para los arqueólogos. Podía tener dos significados. En primer lugar, eran asesinatos rituales. Hacer un agujero en el plato significaba que ya no tenía ninguna utilidad. Y en segundo lugar, según algunos, permitía que el alma del muerto fuera al paraíso. En la civilización maya no todo está vivo, pero todo está animado de una forma simbólica y mágica. Y cuando dejaban de utilizar un objeto o un espacio, tenían que quitarle su alma. Agujerear el plato era una forma de quitarle la vida al objeto, preparándolo para su nuevo destino, que era acompañar a los muertos al más allá. Día 20. La ciudad de Natsdung se hace cada día más grande, más extensa y más enigmática. Pero la historia de sus habitantes, siglo tras siglo, sigue siendo difícil de descifrar. ¿Son huesos o cerámica? Las lajas de la cista, pero no creo. Incluso dudo que haya contenido algo. Para averiguar más acerca del hallazgo, los arqueólogos hacen excavaciones paralelas. Un trabajo largo y agotador, siguiendo pistas aparentemente insignificantes. Pero los arqueólogos de Natsdung habían pasado delante de ella varias veces, sin prestarle atención. La historia estaba justo allí, esculpida en piedra, y lo único que tenían que hacer era descifrarla. El año pasado, Philippe Nondedeo decidió trabajar junto a un renombrado epigrafista. Alfonso la cadena. Alfonso examinó todas las estelas de Natsdung, especialmente esta, de tamaño medio. No es la estela más espectacular del yacimiento, pero sin duda es la más esclarecedora. Cuenta la estrategia desplegada por Siyak Kak, el emisario de Teotihuacán. Y entonces aquí el texto dice, Bolón Ok, Minangwaye, Bujol, Uyajauté, Siyak Kak. Es una maravilla, pues que podamos entender qué es lo que dice, y se declara que es el yajauté, el capitán de guerra de Siyak Kak. Esto es muy importante porque es una muy buena confirmación de que esta entrada de teotihuacanos al Petén Maya no fue hecha de forma aislada, sino que contó con la colaboración y con todo el apoyo de otros grupos mayas. Y tenemos aquí al reino de Natshtun participando activamente en lo que fue esta entrada militar. Natshtun se alió con Teotihuacán contra Tikal. Gracias a su superioridad numérica y a los suministros que ofrecían a Natshtun, el ejército dirigido por Siyak Kak pudo conquistar Tikal. El pudor me impide a veces confesar lo que hice, pero fue una emoción muy grande. No siempre en la carrera de... en la carrera profesional pues encontramos textos tan importantes. El 16 de enero del año 378 un emisario de Teotihuacán llegó con tropas a las puertas de Tikal desde Natshtun. El rey de la ciudad fue capturado, sacrificado y reemplazado por un hijo del rey de Teotihuacán. Tikal se convirtió en el rey y se convirtió así en la ciudad más poderosa de las tierras bajas mayas. 95, 23, 90... Hasta ahora había encontrado animales de los que se alimentaban, como ciervos y pecaríes. y aparté esta bolsa a un lado porque procedía de una tumba. Cuando la examiné, encontré los huesos de una pata y me di cuenta de que era un carnívoro, un cachorro. Enseguida comprendí que era de un gran felino y que todas las partes estaban aquí. Sí, fue fantástico. El jaguar era un animal emblemático para los mayas, el símbolo del poder y del valor, y a menudo aparecía asociado con los guerreros, al igual que con la realeza y los sacerdotes. El jaguar a menudo aparecía asociado con la élite y representaba el espíritu animal vinculado a un individuo, por ejemplo, a un príncipe. Por eso creemos que cuando el príncipe murió, decidieron sacrificar al animal que estaba asociado a él. También debemos recordar que el jaguar y todos los grandes carnívoros, en general, acompañaban al muerto en el más allá. Sobre todo porque para los mayas y en toda Mesoamérica en general, el jaguar no solo era un animal nocturno, también era un animal del inframundo. A lo largo del proyecto se han excavado más de 30 enterramientos. Todos los esqueletos han sido trasladados para un examen patológico. El objetivo es conseguir información sobre cómo vivían los habitantes de Natstum. Hoy, el equipo del antropólogo Isaac Barrientos estudia los restos de una mujer de unos 25 años. En principio, me interesa saber cómo vivían las poblaciones antiguas, cómo se adaptaban a los diferentes ecosistemas, cuáles son los marcadores que afectan la salud. Por ejemplo, lo que vemos en los dientes es, entre otras cosas, son los eventos de disrupción, de crecimiento y desarrollo que ocurren. y el tejido del esmalte dental puede identificar estas alteraciones porque deja, se pierde el equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo del esmalte dental y se marca con una línea. Aquí podemos ver al menos dos líneas de estas que estaba indicando y que nos indican dos episodios de disrupción de crecimiento importantes en este individuo. Es el décimo día de las excavaciones. En Aztún, los arqueólogos trabajan bajo la atenta mirada de los habitantes de la selva. Comienzan a aparecer los primeros muros, emergen los primeros relieves y enseguida descubren una tumba. Para Emamuteh Udiabi es la oportunidad de conocer a uno de los habitantes de Aztún y también los ritos funerarios de este pueblo. Los mayas enterraban a sus muertos de una forma un poco misteriosa porque hemos encontrado muy pocos cuerpos considerando el tamaño de los yacimientos arqueológicos. Ahora, por ejemplo, estamos rompiendo el estuco que cubría la tierra que es una especie de yeso y retirando los escombros. Los colocaban siguiendo una orientación determinada. A veces los sepultaban con algunos objetos dependiendo del estatus del muerto. A las personas importantes las enterraban en templos funerarios y a las demás en el lugar donde habían vivido. Me cuesta muchísimo describir lo que siento cuando encontramos algo así. Es un cúmulo de sensaciones. está el estrés que sientes antes de sacarlo, el alivio al desenterrar la pieza, la satisfacción de verla y también el simple placer de tocarla. Es muy simple y a la vez muy complicado. A menudo encuentran en las tierras bajas los conflictos entre las principales ciudades parecían interminables. Los reinos mayas vivían en perpetua competencia y eso implicaba un estado en guerra permanente. En Tikal un nuevo rey recuperó la hegemonía de su ciudad obteniendo nuevas riquezas y un orgullo renovado. Él dirigió la batalla contra Calakmul y esta vez se alzó con la victoria. Pero algunos años después Tikal volvió a caer y toda la civilización maya que había florecido hasta entonces entró en declive. Entre el año 760 y el 950 la mayoría de las grandes ciudades mayas fueron abandonadas por sus habitantes. Mientras tanto Nastum contemplaba la caída de sus rivales y vivía en el mar caídos y templos hundidos. Los arqueólogos intentan comprender cómo cambió Nastum después de aquel episodio. Estamos sobre la gran pirámide. Debemos imaginar que había una escalinata monumental que ascendía por este lado y detrás de nosotros había un espacio muy amplio con una plaza cuadrada rodeada de edificios. Se ve que es una pirámide grandes edificios y una plaza en medio. Los primeros estudios topográficos revelaron aunque de un modo vago las formas de los templos que se fueron construyendo sucesivamente. Philippe cree que era la antigua necrópolis de la ciudad. Construida igual que la de Tikal acogía las tumbas de los primeros grandes reyes de Natsdung. de la ciudad. Gracias por ver el video. Lo más sorprendente y lo que más nos impactó cuando entramos aquí por primera vez en el año 2010 fueron estas marcas de dedos. Para recubrir las paredes aplicaban arcilla con las manos. Se aprecian las huellas de sus dedos en la arcilla que cubre las piedras de una forma extraordinariamente clara. Eso nos da una conexión directa con los obreros que construyeron esto. Los muros están cubiertos por estuco pintado de rojo. Ese matita. Los mayas usaban ese material, que era muy valioso y difícil de conseguir, para exhibir el estatus del rey y su capacidad para hacerse con materias primas muy codiciadas y objetos de prestigio. Siglos más tarde esas riquezas atraerían a los saqueadores. En el yacimiento de Natsdung se han descubierto más de 300 túneles excavados ilegalmente. Y este fue uno de sus primeros objetivos. Nunca podremos recuperar toda la información que destruyeron los saqueadores. Si, por ejemplo, había un nombre pintado, esculpido o grabado en la cámara real, ya nunca tendremos esa información. Esta cámara es de un personal. Cae la noche en Natsdung. Hace 40 días que comenzaron las excavaciones. En el campamento todos han establecido ya sus propias rutinas. Cuando cae la noche y baja la temperatura, se forman pequeños grupos para pasar el rato. Lejos de sus colegas, Dominique sigue trabajando y repasa los siglos séptimo y octavo de la historia maya. ¿Qué pasó en Natsdung? ¿Y dónde podría encontrar nuevas pistas? Durante ese periodo, todos los reinos, grandes y pequeños, luchaban en guerras implacables. Las alianzas y las traiciones se sucedían sin descanso. Los reyes eran derrocados y emergían nuevas potencias. Calakmul, la ciudad del rey serpiente, se había mantenido aislada hasta entonces, pero de pronto empezó a expandir su influencia y su poder. En Natsdung, aliado de Tikal durante siglos, se veía con preocupación el auge de aquella ciudad-estado cuya población alcanzaba los 40.000 habitantes. ¿Qué papel jugaría ante esa nueva rivalidad? En la historia del mundo maya, el reino de la serpiente tuvo una importancia enorme. Impuso su dominio y extendió su influencia en todas las direcciones. Era un reino expansionista y conquistador, y sus reyes, que se consideraban los descendientes de la gran serpiente, querían extender su poder. En aquella época, Calakmul consideraba a Tikal su principal enemiga. Para imponerse a su gran rival, Calakmul fue rodeándola y controlándola gradualmente, aplastando aquellas ciudades que seguían siendo leales a Tikal. Aquellos años en los que Calakmul estaba en la cúspide de su poder, fueron críticos en la historia de Natsdung. Aquel fue el único momento en el que la ciudad de Natsdung estuvo realmente dominada por la dinastía Khan y por Calakmul. Aquellos trabajadores, descendientes de los mayas, recorrían la selva descubriendo ciudades, grabados y ruinas, y se lo contaban a sus jefes. Las empresas norteamericanas que los empleaban pasaban esa información a algunos arquitectos. Y así fue como Silvanus Morley llegó a Natsdung por primera vez. Hoy en el campamento de Natsdung viven 80 personas. Hay un equipo que se ocupa de la logística, arqueólogos y trabajadores que pasan aquí todos los inviernos desde hace cinco años. Los arqueólogos se preguntan si serán capaces de comprender algún día esta ciudad, si podrán relacionar su destino con el de las prestigiosas ciudades vecinas, o incluso imaginar las vidas de sus habitantes. Este año solo disponen de 60 días para conocer la historia de esta ciudad maya, desde su nacimiento hasta su ocaso. En este bosque, cada montículo es un edificio enterrado. Y cada pequeño cambio en el relieve puede ocultar un descubrimiento inesperado. La erosión y la vegetación que invade la ciudad amenazan con destruir los monumentos más valiosos. Cuando llegamos al yacimiento, enseguida descubrimos casi 600 estructuras, en su mayoría zonas residenciales en las que vivía casi toda la población de la ciudad. Hasta el momento, todos los templos, pirámides, plazas y palacios que hemos descubierto nos han ayudado a comprender su historia. Y cada año hallamos nuevos monumentos. Hasta la fecha hemos registrado 70 estelas y altares. Obviamente, la primera dificultad es la selva. Durante mucho tiempo, no tuvimos una visión panorámica de lo que teníamos delante de nosotros. En los lugares en los que los edificios aún se mantienen en pie y conservan sus fachadas, no tenemos ese problema. Pero donde todo se ha derrumbado, formando una pila y se ha convertido en una colina, sobre todo si son grandes, resulta muy difícil distinguir si es una colina natural o los restos de un antiguo templo. Hay centenares de edificios y registrarlos todos implica muchos años de trabajo. Los dioses, para los dioses de la crisis que estaban viviendo. Y al mismo tiempo, es como un mensaje en una botella lanzada al mar. Es muy hermoso. Pero los dioses no atendieron las plegarias de los mayas, ni sacaron esa botella del océano. Uno tras otro, los habitantes de Natstum abandonaron la antigua ciudad real. Y al igual que sus poderosas vecinas, la ciudad no pudo escapar a su terrible destino. Ocho meses más tarde, los miembros del equipo están de vuelta en el laboratorio de París y comienzan sus análisis. Gracias a las mediciones realizadas durante la última campaña, la ciudad comienza a tomar forma. Filipe y Dominique ahora conocen los colores de los templos y dónde estaban situados los jardines. Nunca se había recreado una ciudad maya con tanto detalle. Natstum, la ciudad perdida, es otra de las grandes ciudades mayas. Y ahora nos envía su último mensaje, mostrándonos cómo se construyó una gran civilización, cómo entró en declive y cómo desapareció en un ecosistema deteriorado. Y ahora nos envía su último mensaje, en esta www.arradio.com.ar Vasijas y platos colocados sobre la cabeza del muerto Y la mayoría tienen un agujero en medio Esta práctica ha sido siempre un misterio para los arqueólogos Podía tener dos significados En primer lugar eran asesinatos rituales Hacer un agujero en el plato significaba que ya no tenía ninguna utilidad Y en segundo lugar, según algunos, permitía que el alma del muerto Las especies de la selva representaban las fuerzas naturales Para ellos todas las criaturas tenían un espíritu Y representaban esas divinidades constantemente Cae la noche en Natshtung Hace 40 días que comenzaron las excavaciones En el campamento todos han establecido ya sus propias rutinas Cuando cae la noche y baja la temperatura Se forman pequeños grupos para pasar el rato Lejos de sus colegas, Dominique sigue trabajando Y repasa los siglos VII y VIII de la historia maya ¿Qué pasó en Natshtung? ¿Y dónde podría encontrar nuevas pistas? Durante ese periodo, todos los reinos, grandes y pequeños Luchaban en guerras implacables Las alianzas y las traiciones se sucedían sin descanso Los reyes eran derrocados y emergían nuevas potencias Calakmul, la ciudad del rey serpiente Se había mantenido aislada hasta entonces Pero de pronto empezó a expandir su influencia y su poder En Natshtung, aliado de Tikal durante siglos Se veía con preocupación el auge de aquella ciudad-estado Cuya población alcanzaba los 40.000 habitantes ¿Qué papel jugaría ante esa nueva rivalidad? En la historia del mundo maya El reino de la serpiente tuvo una importancia enorme Impuso su dominio y extendió su influencia en todas las direcciones Era un reino expansionista y conquistador Y sus reyes, que se consideraban los descendientes de la gran serpiente Querían extender su poder En aquella época, Calakmul consideraba a Tikal su principal enemiga Para imponerse a su gran rival Calakmul fue rodeándola y controlándola gradualmente Aplastando aquellas ciudades que seguían siendo leales a Tikal Aquellos años en los que Calakmul estaba en la cúspide de su poder Los 40.000 habitantes ¿Qué papel jugaría ante esa nueva rivalidad? En la historia del mundo maya El reino de la serpiente tuvo una importancia enorme Impuso su dominio y extendió su influencia en todas las direcciones Era un reino expansionista y conquistador Y sus reyes, que se consideraban los descendientes de la gran serpiente Querían extender su poder En aquella época, Calakmul consideraba a Tikal su principal enemiga Para imponerse a su gran rival Calakmul fue rodeándola y controlándola gradualmente Aplastando aquellas ciudades que seguían siendo leales a Tikal Aquellos años en los que Calakmul estaba en la cúspide de su poder Fueron críticos en la historia de Natshtun Aquell fue el único momento en el que la ciudad de Natshtun Estuvo realmente dominada por la dinastía Khan y por Calakmul ¿Abandonó Natshtun a Tikal por Calakmul? ¿Fue sometida por los reyes serpiente? Hasta hoy, no había evidencias arqueológicas que demostraran ese hecho Sin embargo, sí hay pruebas de ello A los pies de un edificio, bajo la forma de una princesa Sabemos que es una princesa por la falda larga Un huipil, que le llega hasta los tobillos Y que está decorada con motivos geométricos Creemos que en cada cuadrícula había una concha Este motivo geométrico es característico de las princesas de Calakmul Por tanto, el hallazgo de esta falda larga en Natshtun Nos dice que es una princesa de Calakmul Que vino a Natshtun para casarse con el rey local Pero, ¿por qué fue decapitada esta princesa? ¿Y por qué está enterrada a los pies de una escalera? Según los arqueólogos, fue algo deliberado Fue enterrada aquí, para que los habitantes de Natshtun pasaran sobre ella Conmemora la victoria y la emancipación de la ciudad En este bosque, cada montículo es un edificio enterrado Y cada pequeño cambio en el relieve puede ocultar un descubrimiento inesperado La erosión y la vegetación que invade la ciudad Amenazan con destruir los monumentos más valiosos Cuando llegamos al yacimiento Enseguida descubrimos casi 600 estructuras En su mayoría zonas residenciales en las que vivía casi toda la población de la ciudad Hasta el momento, todos los templos, pirámides, plazas y palacios Los templos que hemos descubierto nos han ayudado a comprender su historia Y cada año hallamos nuevos monumentos Hasta la fecha hemos registrado 70 estelas y altares Obviamente, la primera dificultad es la selva Durante mucho tiempo no tuvimos una visión panorámica de lo que teníamos delante de nosotros En los lugares en los que los edificios aún se mantienen en pie Y conservan sus fachadas, no tenemos ese problema Pero donde todo se ha derrumbado, formando una pila y se ha convertido en una colina Sobre todo si son grandes Resulta muy difícil distinguir si es una colina natural o los restos de un antiguo templo Hay centenares de edificios y registrarlos todos implica muchos años de trabajo ¿Cuál es la historia de Nats Tung? ¿Cómo se desarrolló esta ciudad? ¿Y qué papel jugó en las tierras bajas mayas? La lista de misterios que los arqueólogos deben resolver es sin duda impresionante Y por ahora, en el inicio de la campaña de excavación, estos vestigios siguen sin revelar sus secretos Para los investigadores, la historia comienza con los edificios que se construyeron cuando la ciudad se fundó Como estos tres templos enfrentados entre sí que conocemos como un grupo triádico El conjunto marca el centro de todas las ciudades mayas Aunque desconocemos cuál era su función Una de las primeras teorías es que quizá estos templos Eran una representación de las tres piedras sobre las que cocinaban los alimentos Se trata de una especie de cosmogonía que sitúa el hogar primigenio en el centro El primer fuego que apareció en el momento de la creación Y las tres piedras sobre las que cocinaban Y estos tres templos representarían esas tres piedras Esa es la teoría inicial Aunque desde entonces hay quien ha sugerido que quizás estos tres templos Podrían estar relacionados con el culto al maíz Lo de sensaciones Está el estrés que sientes antes de sacarlo El alivio al desenterrar la pieza La satisfacción de verla Y también el simple placer de tocarla Es muy simple y a la vez muy complicado A menudo encuentran vasijas y platos colocados sobre la cabeza del muerto Y la mayoría tienen un agujero en medio Esta práctica ha sido siempre un misterio para los arqueólogos Podía tener dos significados En primer lugar eran asesinatos rituales Hacer un agujero en el plato significaba que ya no tenía ninguna utilidad Y en segundo lugar, según algunos Permitía que el alma del muerto fuera al paraíso En la civilización maya no todo está vivo Pero todo está animado de una forma simbólica y mágica Y cuando dejaban de utilizar un objeto o un espacio Tenían que quitarle su alma Agujerear el plato era una forma de quitarle la vida al objeto Preparándolo para su nuevo destino Que era acompañar a los muertos al más allá Día 20 La ciudad de Natsdung se hace cada día más grande Más extensa y más enigmática Pero la historia de sus habitantes, siglo tras siglo Sigue siendo difícil de descifrar ¿Son huesos o cerámica? Las lajas de la cista, pero no creo Incluso dudo que haya contenido algo Para averiguar más acerca del hallazgo Los arqueólogos hacen excavaciones paralelas Un trabajo largo y agotador Siguiendo pistas aparentemente insignificantes Estos fragmentos de cerámica son una mina de información Comparándolos con la cerámica conocida Su forma y su decoración Permiten fechar los edificios en los que fueron encontrados Pero eso no es todo Alejandro Patiño, el experto en cerámica del proyecto Ha hecho un interesante descubrimiento Este plato encontrado en Natsdung Está decorado con un bailarín famoso El bailarín de Tikal Sin duda es una pista de la relación entre Natsdung y la ciudad real Y al mismo tiempo arroja luz sobre la siguiente parte de la historia Entre el año 200 y el 550 después de Cristo Las lealtades de Natsdung